Yo no voy a darte todo el corazón en un ratico Si te portas bien te lo voy dando pero de a poquito Aunque también me llame la atención como te lo explico Yo no estoy para que me quieran solo por un ratico Si me vas a querer que valga la pena Pero que valgan más los besos y las noches buenas Si me vas a querer que valga la pena Pero que valgan más los besos y las noches buenas Que rico darte un beso bailando sobre la arena No puedo olvidarme de eso, las playas de Cartagena Si tú quieres conmigo venir de mano de frente Pero de una vez te digo que eso no es suficiente Y es que ya perdí tanto tiempo que no hay tiempo pa' perder más Aprovecha antes que se acabe Y aunque te suene ilógico me encantaría si no te vas Aprovecha antes que se acabe Si me vas a querer que valga la pena Pero que valgan más los besos y las noches buenas Si me vas a querer que valga la pena Pero que valgan más los besos y las noches buenas Qué rico darte un beso bailando sobre la arena No puedo olvidarme de eso, las playas de Cartagena Quiero que me quieras solamente si me entrega el corazón Tu corazón, tu corazón Lo que yo quiero primero es que seas sincero Y que me diga lo que sientes Como lo que siento yo Si me vas a querer que valga la pena Pero que valgan más los besos y las noches buenas Si me vas a querer que valga la pena Pero que valgan más los besos y las noches buenas Qué rico darte un beso bailando sobre la arena No puedo olvidarme de eso, las playas de Cartagena Qué rico darte un beso bailando sobre la arena No puedo olvidarme de eso, las playas de Cartagena Cartagena, Cartagena Cartagena